La dimensión de lo que ocurre en la provincia y particularmente en Rosario amerita no solamente tener diálogo, sino fortalecerlo y mejorarlo. Que tengamos cambios y miradas diferentes sobre cómo se interpreta el tema, creo que es evidente. Nunca vamos a dejar de dialogar, pero nunca vamos a aceptar recibir menos de la ayuda que creemos Rosario y la provincia merecen. Entonces, dentro de cada discusión lo que se busca es mejorable. Tenemos problemas estructurales duros, o son nuevos, no llegaron con nosotros. Existen de varios años anteriores, de mucho tiempo anterior, en la ciudad de Rosario, en la provincia. Lo que necesitamos es que las modalidades con las que las bandas delictivas, con las que estas lacras se mueven y cambian permanentemente, requiere una actualización de las fuerzas federales de su coordinación y de su presencia. Necesitamos, a la par, que el esquema federal crezca. Si la magnitud y la diversidad de los hechos federales son los que crecen, son los que movilizan el mayor nivel de violencia, es donde tenemos que tener ese acompañamiento. Que de las cárceles federales se esté incitando, coordinando hechos delictivos, de accionar de sicarios, de balaceras, sin duda que requiere una presencia federal mucho más fuerte. Y la misma que exigimos al Ejecutivo en esta presencia, se la exigimos a todos los legisladores nacionales, que nos acompañen en la sanción de las leyes que nos permitan tener una estructura que fortalezca la justicia federal en la provincia. Lamentablemente no hemos conseguido que el Congreso de la Nación trate ni los nombramientos que se necesitan de las vacantes, ni la constitución de la comisión bicameral que permita poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia, ni siquiera una ley que todos los legisladores de la provincia, de todos los partidos, unificaron en un proyecto coincidiendo qué estructura federal la justicia tiene que tener en la provincia de Santiago.